번 sans hoy llegue hirda escúchate esto jajajajaja Mās y caballero y para que se acuerde el clásico Ah rapa Ah rapa Pam 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 PAM, 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 PAM. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube, levanto, estoy perreando, sigo perreando, y revuelo, sigo dando, así va, no quiero dormir, vacilando, quiero seguir. P-P-Alga, pica la nota, quiero subir, escotando hasta morir. Ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, si un cojones le tiene si se entera. Ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, si un cojones le tiene si se entera. ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Toma, toma, toma. ¿Dónde están las chicas que quieren? Castigo. Toma, 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 trata, taca, 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 pú. Castigo. Castigo. Tra, a la casa le gusta el trap, a la casa le gusta el trap, pero altera. Tra, tra, a la casa le gusta el trap, a la casa le gusta el trap, pero altera. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú, también piensas en mí, y que no me puede olvidar, y que lo quieres repetir. Mírate yo, si piensas en mí, de cifo entre noches, si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce, no dejes de así que pasen los días, te extraño que digas lo que sentías, mírate mientras te hacía mía, contigo cupido mi fantasía, y tu niña que me hace mucho vacía. Mírate yo, si no puedes Taca, pum, tacata. Derreo de clásico para todo público. La misma esencia, estilo único. Pum, taca, 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 pum, tacata. Donde quiera que lo escuche tú lo vas a arreglar. Su espérez, Taca, 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 pum, tacata. Bum, taca, 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 pum, tacata. Bum, taca, 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 pum, tacata. Esto erreo nadie lo podra parar. No es dar paso, es dejar la huella Pa, oíste El Unique Sobrenatural Sobrenatural Sobrenatural